Un aplauso a la primera de bachillerato de Humanidades, por favor, pasen. De los profesores que se nos dan, quienes para nosotros han dejado el listón muy alto, habéis sido vosotros, Isabel y Rafael, del Departamento de Lengua Clásica, que nunca habéis cesado en vuestro empeño por enseñarnos. Nos habéis transmitido unos valores que no olvidaremos, incluso aunque el tiempo haga media en nuestra memoria, porque para nosotros habéis marcado un hito inamovible en nuestra historia. Así también se lo agradecemos también a Antonio Manzano, aunque breve, el tiempo que hemos compartido como profesora y alumnos ha sido maravilloso. Gracias a todos por su paciencia, por su dedicación y por no haber abandonado su vocación como docentes. Por todo, muchas gracias. Por favor, que salgan las profesoras de Nandini de CREO, por favor, que vengan por acá. ¡Que acudan a la recepción! ¡Aplausos! ¡Alunos! Un puerto aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!